Bienvenido a toda la banda, yo soy Benjamín y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de los bancos acá en Polonia para los que tienen pensado venir y están indecisos en cuál banco abrirse una cuenta hoy vamos a hablar de esto y vamos a resolver un par de dudas para que estén mejor informados bien, les voy a comentar primero que nada los bancos principales que hay acá en Polonia los anoté todos, no sé si se ven, o la gran mayoría, son el banco N26, el banco ING, el banco MBank el bank PKO, otro que se llama Polska, el BNP Paribas Polonia, el BUNK y la letra Q y el Santander en Polonia bien, independientemente del banco que uno elija, hay requisitos comunes para abrir una cuenta el primero es el comprobante de identidad, ya sea un pasaporte vigente o identificación fiscal número de teléfono y comprobante de domicilio esto puede ser contrato de alquiler, tarjeta de residencia o una factura de un servicio domiciliado en Polonia bien, vamos con el banco N26, este es un banco totalmente digital que lo he mencionado en uno de los primeros videos del canal pero hay un dato importante acerca de este banco que es necesario que ya seas residente de Polonia o de la Unión Europea para finalizar el proceso con éxito por lo que la única manera de que abras esta cuenta es antes de llegar a Polonia es que vengas de algún país europeo lamentablemente, pero tiene un montón de ventajas como por ejemplo cero comisiones, ceros gastos de interés tarjeta Mastercard y maestro gratis servicio al cliente en español retiradas gratuitas de cualquier cajero disponible online y aplicación móvil y tiene un montón de ventajas más pero bueno, lamentablemente hay que ser miembro de la Unión Europea para registrarse con éxito bien, ahora vamos con un banco muy muy bueno que es el BUNQ, ese que les he mencionado se escribe BUN y la letra Q es uno de los mejores ya que no hace falta estar registrado en el país esto se puede abrir no viviendo en Polonia es totalmente digital y tiene un sinfín de ventajas otro dato de color es que se preocupan por el medio ambiente por cada 100 euros gastados cada cliente plantan un árbol la verdad, si les interesa y quieren ayudar esta es una buena opción el banco está en inglés no hay que estar registrado acá en el país así que está bueno eso vamos ahora con el banco Santander tienen diferentes productos para particulares pymes o grandes empresas apoyados en las herramientas tecnológicas más avanzadas del mercado acá en Cracovia lamentablemente este banco no está en Varsovia sí así que bueno, quizás yo no lo recomiendo porque no están todas las ciudades del Santander bien, vamos ahora con el banco BNP Paribas este banco está presente en 72 países incluidos Polonia al formar parte de sus clientes vas a tener la posibilidad de realizar inversiones conseguir financiamientos ahorrar y obtener seguros de protección bien, este banco es pionero en préstamos esto es lo que lo hace el WOW de los bancos y para formar parte hay que ingresar a la página de internet y hablar con los asesores estos van a poder hablar en inglés si les parece o bueno, la verdad que no sé si en español hablan pero bueno, seguramente en inglés no van a tener problema bien, ahora vamos con otro buen banco que es el banco PKO es muy conocido acá en Polonia tiene opciones especiales para clientes internacionales se puede contactar al banco en inglés, alemán, italiano, ruso y polaco dentro de las opciones hay cuentas bancarias para residentes de Polonia y para no residentes te dan ayuda personalizada servicios para negocios internacionales y muchas cosas más lo único que hay que hacer es ingresar a la página de internet y rellenar el formulario de ofertas para clientes internacionales bien, después también tenemos el banco MEBANK y tenemos el banco ING acá con los mates de gaucho mates bien, el banco MEBANK ¿de qué te reís? ¿de qué te reís? momento sponsor bueno, el banco MEBANK yo tenía pensado abrirme una cuenta ahí pero lamentablemente no pude debido que yo, no sé me pedían un montón de papeles que yo la verdad que no tenía ni idea yo ya tenía el PESEL tenía mi contrato de alquiler y me seguían pidiendo cosas y lamentablemente no lo abrí ahí y fui directo al ING el banco ING es un banco que yo lo recomiendo es el que tengo actualmente todavía no tenía contrato de trabajo pero fui a la sucursal ahí ya con número de teléfono y PESEL y me pude abrir la cuenta no se paga por abrir la cuenta no tiene mantención no hay renovación de tarjeta como sucede en Argentina ahí uno va se abre la cuenta con el número PESEL con el número de teléfono y con el contrato de alquiler eso ya es suficiente te mandan la tarjeta a tu dirección fiscal tu dirección donde estás viviendo y ya está y es un banco que está muy bueno está en inglés la aplicación Home Banking está en inglés cada vez que vos gastas o te entra dinero te aparece una notificación en el teléfono te dan ayuda en inglés tenés también distintas opciones para abrirte otras cuentas por ejemplo una cuenta de ahorros donde vos ahí pones dinero que no querés tocar te ayuda a organizarte con el tema de los gastos te aparece cuánto gastaste no sé en comida cuánto gastaste en alquiler en otros gastos y eso te ayuda más o menos a organizarte en el tema de tus gastos y tus ahorros ese es un banco que yo lo recomiendo totalmente pero si no están acá en Polonia no son residentes de Polonia en mi opinión personal les recomiendo el banco PKO y el banco BUNK y la letra KULBUNK de todos modos acá abajo en la descripción les voy a dejar un enlace acerca de los bancos en Polonia para que los vean más en definición más en detalle y si tienen alguna duda no olviden de ponerla acá abajo en los comentarios y los vamos a estar respondiendo espero que este video les haya sido de utilidad y si fue así no olviden de darle like y suscribirse que nos ayudan a crecer un montón nos vemos en el próximo video gente chau chau y si no olviden de darle like 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 y si no olviden de darle like